El puente entre el reparto de Cojimar y Alamar en el municipio capitalino de Habana del Este se ha convertido en un lugar peligroso para las personas que por allí transitan pues en sólo tres años han ocurrido en ese lugar alrededor de 60 muertes violentas según reveló una fuente confiable que pidió no ser identificada Le damos 10 días en el pueblo gris, vivo en Alamar, zona 6, 54, apartamento 3 El puente Cojimar es una zona muy oscura donde han huido demasiados muertos un aproximado 80 o 60 muertos más o menos que yo pienso que deben poner luz ahí porque eso es una zona muy oscura y la gente que salen de la costa los asaltan, los matan Yo tengo como tres consultas que han fallecido en ese puente Los conozco como tres, de quemeo con ellos tres y de conocido a ocho más o menos y tienen que arreglar el puente porque están en mal estado también Las víctimas son jóvenes que regresan a sus hogares luego de acudir a la discoteca La Costa, centro nocturno, a donde acuden cada fin de semana Dentro de ese grupo existen algunos con problemas de conducta y han estado en correccionales, atendidos por un departamento de la policía cubana llamado Minoría Provenientes de familias disfuncionales, ambientes marginales y bajo la influencia de una creciente cultura urbana agresiva que se refleja en el tipo de música que consumen estas alientan a estos pandilleros asociados al alcohol que como droga portal incita al consumo de otras drogas ilegales a formar reyertas con consecuencias fatales Ernesto Enrique Valerino Morales Zona 6, Alamar En estos momentos respecto a los asesinatos o ocurridos o no asesinatos hay demasiada violencia en ese puente No hay seguridad ninguna en ese puente para la vida De ahí, ya a cualquier hora, a cualquier hora, hasta por la tarde, hasta de noche por ahí no se puede pasar No hay seguridad ninguna y hay demasiada violencia Los hechos violentos ocurridos en esta área que abarca alrededor de un kilómetro cuadrado han sido favorecidos por la oscuridad que reina en el lugar y la escasa presencia policial en horas de la noche a pesar de las numerosas demandas de la población para que solucionen esos problemas El puente está, verdaderamente, que no se puede ni caminar sobre él porque cuando la ven, caminas por cualquier parte y normalmente tienes que ir tirando por el agua porque tiene huecos por todas partes malísimo y así que imagino que si yo paso a alguien hebre por la noche se caiga porque verdaderamente está malísimo el puente Pero no solo la violencia representa un peligro para los transeúntes el pésimo estado constructivo del puente pudiera provocar un accidente fatal cualquiera de estos días No, 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 eso no tiene condiciones ahí ya está muy deteriorado, entonces la otra es los motores ahí pasan estas cifras de cales por ahí imagínate, no hay quien aguante el salistre, esa es la otra y el peso del motor el salistre, el salistre acaba eso mismo hay ahí, las muchachitas de ese adentro pues son ahí porque tiene mucha grieta ya ya cualquiera se cae no, cualquiera, cualquiera cualquiera por la noche eso no tiene iluminación nada, tremendo peligro anoche de mismo fuimos allá a la mar con una linternita ahí para poder pasar por ahí y peligro de que ataquen a alguna persona pasando por ahí bueno, hasta ahora no no conoce sí sé que está muy deteriorado ya peligro, peligro potencial los hechos violentos ocurridos en esta área que abarca alrededor de un kilómetro cuadrado han sido favorecidos por la oscuridad que reina en el lugar y la escasa presencia policial en horas de la noche a pesar de las numerosas demandas de la población para que solucionen esos problemas ¡Gracias! Gracias por ver el video.